¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Wow! ¡Lo admitiste! Si hablamos de cajones, definitivamente es Poché. Pero hay ropa de Calle en todo el apartamento siempre. Calle. Poché trató de calentar una salchicha y termino quemando el recipiente. Una vez también quemo una pizza en el microondas. ¿Qué me ha hecho? Queme agua. ¿Cómo se quema la agua? Exacto. Yo soy más divertida. Uy, sí. O sea, tú eres muy divertida, pero tú siempre te estás riendo más de mí. ¿Cómo ha sido estar tarde? ¿De llegar tarde o siempre estar demorada? Pero siempre estamos juntas. Siempre llegamos tarde. Siempre llegamos tarde por culpa de Poché, pero ¿quién es más probable que se arregle más rápido? Bueno, eso sí. ¿O que se demore más en arreglarse? Que se demore más en arreglarse. Forever and ever. No me gustas de juego. Hoy me levanté a las seis y media de la mañana. Sí. Y empieza a poner el celular durísimo y hace ruido. Sí. No, ¿saben qué pasó? Que me levanté a las seis de la mañana y no me podía dormir. Sí. Y tienes que poner los Instastories a todo volumen. Mi celular se dañó. Ni siquiera los pude poner. Sí. Bueno, no, sí. Poché. Amo el amor. Ninguna. Somos demasiado abuelitas. Ninguna. No tenemos amigos. Que nos saquen a rumbear. Yo soy la más linda del juego. Yo salí perdiendo en todo. ¿Se acabó? Sí. Qué divertido, ¿no? Qué aburrido. ¿Quién canta mejor? Yo. Pero es porque yo siempre tomado clases. Poché no, o sea, le da pena cantar. A mí no me da pena cantar. Entonces yo voy cantando todo el día. Poché sí le da pena. Entonces no canta todo el día. Pero cuando canta, canta muy lindo igual. Gracias. 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 No. No.